Che, chalas, tenemos a las chicas para mostrarlas. Está Vilma Ripoll y está Nina Peloso. Después la mostramos, cuando podamos. ¿Dónde andan? Mirá, mirá. Ahí está Nina, la chica súper poderosa. Y Vilma, a ver si la podemos enfocar a Vilma, que está ahí. Hola, Vilma. Buenas noches. Buenas noches, dice. Bueno, vamos a estar con ellas, debatiendo absolutamente todo. Nos metemos en el enfrentamiento recargado, porque sigue la cosa. O sea, Mañeto por un lado, Victoró por otro y después de va. Bueno, la cosa se pone cada vez más intensa, más complicada. Hasta de mafia se acusan, ¿no? Se señalan, ¿sí, Johnny? Me parece que al gobierno se le está haciendo muy complicado. Se ponen muy incómodos con defender al vicepresidente Vudú. Claro, está procesado, recordemos, por corrupción. Por haberse quedado con 172 millones de pesos, con una imprenta chicónica alcográfica, por cohecho pasivo. Entonces, me parece que acá están buscándole la vuelta con esto de Mañeto y el encuentro con el juez Lijo en la Embajada de Estados Unidos. ¿Sabes lo que creen en el gobierno? Creen o dicen que creen. Que hay una especie de complot entre determinados jueces y los medios para empezar a socavar las bases de la presidenta Cristina Kirchner. Por ejemplo, te dicen, Lijo procesó a Vudú. Después Bonadio procesó a Jaime por la causa tragedia de once. Después Tayano lo imputó, al fiscal, lo imputó a Capitanich por fútbol para todos. Después Ercolini lo procesó a Delía por la piña. Todo al mismo tiempo, todo junto. Qué raro. Y encima los jueces se encuentran con Mañeto. Es una cosa muy tirada de los pelos. ¿Está armado esto? ¿Firma, buenas noches? Sí, no, yo creo que en general hay un problema serio, que es qué pasa con la justicia. La justicia, el propio Campagnoli, hay gente que tiene denuncias sobre él previas a este hecho que todos acompañamos, que es una persecución, por supuesto. Por eso, yo la verdad que creo que el país necesita una reforma de la justicia, donde los jueces sean electos por el voto popular y puedan ser revocados y no sean de por vida jueces. Porque entonces los tiene que revocar el juicio político. Mirá lo que pasa con los juicios políticos. Bueno, eso se intentó, ¿no? La verdad que se intentó con la reforma de la justicia, pero la Corte lo vetó. Bueno, sí, pero lo que intentaban hacer era reformar una parte, la justicia al servicio de la política y las necesidades del gobierno. Nosotros decimos que hay que reformar toda, que todos los jueces, porque hasta los jueces de paz son vitalicios, ¿me entendés? El tipo sube, gana toda la plata que quieras, entonces después lo elige el poder político, y entonces después, ¿qué pasa? Se deben favores, y entonces depende cómo viene, así actúan. Menos con los trabajadores a los que nos castigan siempre. Ah, disculpame. Sí, Braga. Te digo, hoy en la etapa de Clarín de Nación, la noticia más importante es vudú, 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 que vienen a hacer. Es que es la noticia más importante. No es la noticia más importante. La noticia más importante es la negociación andal de Bloomberg. Las dos, las dos. No, las dos no, porque la otra no figuraba, Nación no figura en la etapa. Es una negociación genial que está haciendo la Argentina en este momento, que todo el país está a favor, todo el mundo, perdón, todo el mundo, los diarios de todo el mundo, los portales financieros dicen que la negociación que está estableciendo la Argentina es modelo, es ejemplar. No, no, con hacer ruido no se gana nada, si querés hablamos un rato largo de la negociación. Está absolutamente arrinconado el juez, se equivocó de aquí a... Pero esto es un contrato, los contratos hay que cumplirlos. No, no. Los contratos hay que cumplirlos. Este contrato lo arregló Néstor Kirchner y La Baña, y arreglaron eso, y no entraron todos en el canje, entraron unos pocos, y se quisieron... Y se quisieron avivar, se quisieron avivar, y quisieron agarrar... Néstor Kirchner y La Baña intentaron solucionar la barbaridad que hizo la dictadura. A otros países, a Rusia le pasó lo mismo, y Rusia solucionó todo. No sabes de esto, ¿no? No hablés, vos no sabés de esto. Bueno, está bien. Gracias. Yo no les quiero saber. A ver, a ver, a ver. Igual, igual... Disculpame, en el año 2000... Sí, sí, sí. Con respeto siempre, por favor. Un fallo de jueves estero con una investigación muy seria... De Olmos. De Olmos, que encontró 477 delitos. Eso en la causa. Si lo querían solucionar, ¿por qué no lo investigaron, que es lo que pidió él, y lo mandó al Congreso? No hubiésemos arrancado con 48 mil millones de dólares que nos dejó la dictadura, y desde eso es lo que se reestructura, y es eso lo que le pagamos al Congreso. Bueno, pero al Fondo... Es ilegítima la deuda, y en todo caso habría que investigar. Si alguien considera que es legítima... Que es legítima... A ver, ¿cuántas veces pagamos la deuda legítima? ¿Inteligentes no pagar? Y se pagan, por supuesto. No pagar y entrar en default. No sé si es inteligente. No, no, no. Yo lo que sí creo... ¿Querés entrar en default? No, no, no. Yo lo que sí creo es que hay que decirle a la gente, hay que dejar de hacer terrorismo mediático de que si pagamos vamos al Fondo del Río. La verdad... Si no pagamos, entramos en default. Si pagamos... Para vos, ¿hay que pagar o no? Pues no se entiende. No, no hay que pagar. No. No, por supuesto, porque es una deuda que ya la pagamos 50 veces. Si nosotros no le pagamos... Si no pagamos, te bloquean todas las importaciones. Si Argentina no le paga 1.500... Tampoco es... ¿Cómo? Si Argentina no le paga los 1.500 millones de dólares a los fondos buitre, podemos llegar a entrar en default. Y además... Y ahí tenemos una trampa, porque si le paga esos 1.500 millones de dólares, aparece el otro 6% para reclamar 15.000 millones de dólares. Por supuesto, porque toda la deuda es buitre. ¿Vuestre son estos? ¿Qué propone vos? Toda la deuda. Es verdad, Viva, lo que decís. Nosotros opinamos que la deuda es ilegítima y está probado por un juicio de que es ilegal, de que es fraudulenta, de que es inmoral. Entonces, ¿cómo mínimo? Pero en realidad es tan sencillo. Es verdad. Es tan sencillo. Nosotros opinamos que no hay que pagarla. Es un día tan sencillo. Pero de verdad, en todo caso, que haya una comisión que la investigue en serio y digan cuánto es ilegítima y cuántas veces pagamos la legítima. Pero te agarra el 30 de julio. Te agarra el 30 de julio y entras en default. ¿Y qué pasa? Si entras en default, vos sabés, las provincias no pueden colocar deuda, las empresas no pueden colocar deuda, la economía se te hace pelota. Si no se paga, estamos pagando 1.400.000 dólares por hora solo de intereses. ¿Sabés cuántas cosas podemos hacer con esa plata? ¿Vos no te acordás de lo que pasó cuando entramos en default en Argentina? Sí, pudimos salir. ¿Sabés por qué? ¿No te acordás lo que fueron esos meses? No, no le vas a decir que el default del 2001 fue por el desastre económico que habían producido previamente por la deuda. El default del 2001 era porque a Argentina no le podía seguir pagando el fondo monetario. La Argentina fue peor de lo que ya venía. Sí, pero no. La deuda es ilegal. No fue ilegal. No hay que pagarla porque si no le digas a la gente... Por favor, cortamos todo el rato. ¿Cuál es tu proyecto de país? ¿Cuál es el país soñado? No, un país... Si vos decís no pagamos. Claro. Si no pagamos, nos desconectamos del mundo. No, nos desconectamos en la parte de pedir préstamos para seguir pagando porque la deuda... En este mundo capitalista se maneja así. Bueno, sí. ¿Cuál es tu proyecto? Pero acá los países... ¿Sabés cuántos países dejaron de pagar? ¿Sabés cuántos países? Pero en su momento Bolivia, México, hasta el propio Estados Unidos. ¿Y todo volvieron a pagar? ¿Permitió salir de la crisis del 2001. No digan que no. A ver... Lo habíamos anticipado, ¿no? ¿Qué ha pasado con Neymar? La verdad que el deporte y el deporte es sucio, ¿no? Muy feo. Lo tenemos a Pablo Vilouta desde Brasil en víspera de lo que va a ser. Seguramente mañana esperemos una fiesta para los argentinos. Pablo, a ver si me escuchás. Quiero que me cuentes absolutamente todo lo que pasó con Neymar y cómo están los brasileños con esta noticia tan triste para ellos, ¿no? Hola, Santi. Un gusto saludarlos. Bueno, acá se rompió toda la fiesta porque Brasil jugó un partido muy duro donde Colombia se pone a tiro de poder empatárselo. Pero todo cambió a partir del momento en que el médico de Brasil confirma que Neymar queda fuera de la Copa del Mundo. Y está todo el tema del país. Yo hoy, y lo charlaba anoche con vos, Santi, pensaba, ¿qué pasa si se queda Brasil afuera? No solo que se termina el Mundial en cuanto al entusiasmo que tiene toda esta gente, sino que hay como una olla presión alrededor de esos grupos que están en contra del Mundial. Mañana Argentina juega en un estadio que tendría que haber costado 300 millones de remodelación y costó 920. Y no tiene sentido porque en Brasilia no hay equipos y entonces dicen ¿qué vamos a hacer con este monumento que no tiene ningún sentido? Pero pasó Brasil, se descomprimió la situación ante Colombia que era un duro rival, pero se armó un revuelo tremendo a partir de Neymar. Que está confirmado, no va al quirófano, pero tiene que usar un corsé. Sí. La verdad que después de una actitud antideportiva de un jugador colombiano, este pibe se queda afuera. Y hay un trasfondo social muy fuerte, como recién contaba Pablo, que son estos megastadios que han costado millones, fortunas, que quedan ahí prácticamente abandonados en esas ciudades porque ciudades que no tienen equipos de fútbol y van a caer estos estadios descomunales para miles de personas con plata que podría haber ido derivada a otras cuestiones, Pablo. Y eso la gente, mucha gente se da cuenta y lo siente. Así como siempre, impecable la cobertura. Bueno, tenemos un ping pong para las chicas superpoderosas. Ah, mirá que dos. No, pero yo, si me permitís, la observación que hacían recién sobre la inversión que hicieron en el Mundial y de la cual se queja un sector importante del pueblo del asilero de que no había condiciones económicas y que habría que haber hecho otra cosa, tiene mucho que ver con la situación de lo que a nosotros nos pasa. Si hay una deuda interna monumental con los jubilados, con los niños, con la salud, con la educación, estamos en el fondo del mar, no hay desarrollo de la industria, son todas corporaciones que vienen a quedarse con lo nuestro y nosotros encima vamos a pagar lo que no tenemos. Vamos a relajarnos que el viernes vamos a relajarnos un poquito, vamos, ping pong para Nina y para Vilma. Es uno u otro, van a aparecer las fotos rápidamente me tienen que decir sin repetir y sin soplar lo siguiente, vamos, primero, Cristina o Néstor, Vilma. No, Néstor. Néstor, Néstor. ¡Ah, ya es Argentina, ya es Argentino! ¿Ninguno? No, yo por supuesto que tengo diferencias pero hay que elegir, ¿no? Hay que elegir a uno, hay que elegir a uno, Nina. No. No. ¿Sioli o Isaurralde? Y así no podemos elegir. ¿Como hombre cuál te gusta más? Isaurralde. Isaurralde. ¿Vagón, Nina? ¿Sioli y quién? ¿O Martín Isaurralde? Isaurralde. ¿Macri o Massa? No, en todo caso Massa. Massa. ¿Como hombre o en lo político? No, yo creo que... Siempre en lo político estoy diciendo yo, ¿eh? Ah. Como hombre elijo otra cosa, no político. Al pocho la ves. Ya lo tengo a cascela. Yo creo que Nina es de la que está más que suficiente con eso. Anda mismo. No, yo creo que yo creo que defienden esencialmente lo mismo. Que uno si los elige a lo mejor es por las formas, por las formas es un verso viviente. Por lo menos, Randazzo. Yo soy muy crítica de toda la política de los trenes. Opino que eso podría haber sido trabajo argentino. Hacerlos en la Argentina. Y ahora, te aviso, el lunes intentan cerrar en Fer, que es la fábrica más importante de reparación de trenes y de hacer los trenes de dos pisos. Sin embargo, se ve que no sé qué van a hacer con los que se rompan que vienen de China. Pero bueno, yo... Vamos a defender. Aprender a en Fer porque la necesitaríamos. Así que espero que Randazzo se ocupe de en Fer. Randazzo. ¿Sushi o pizza? No, pizza. ¿Probaste sushi? Sí. ¿Te gusta? Poco. Poco. ¿Vos, Nina? Además, no. Torta frita. Popular, popular. ¿Qué te pasa? Mirá si voy a comer sushi. ¿Rústico o metrosexual? ¡Hala, mierda! No, rústico. No, rústico. Tipo Pocho la ves y decís, ¿y vos qué parte? ¿Eh? ¿Dónde lo ponés? Te calienta, Pocho. ¿Dónde lo ponés? Y rústico. Y está todo depilado. Latino. Bueno, pero... ¿Vos saliste para con el rústico, por excelencia, que es como, eh... Castells. Castells. Tu ex. Castells. Raúl. Raúl. ¿Rústico? Sí, es rústico, es como... Bien rústico. Bien así. Cambiado de eso. La barba, ¿le cortabas la barba por ahí? Vení que te corto la barba. Sí, olvidate. Dale. Está eligiendo. Sexo casual... o sin pareja me arreglo sola. Te diría que se hace lo que se puede. Eso es muy amplio. Por supuesto, pero es lo que nos pasa a las mujeres. Ah, bueno. Claro, a veces sola, a veces sexo casual, a veces... ¿O no? Exactamente. Ahí está. Las dos cosas. La verdad es que depende de las circunstancias. Según el momento. Está sola y está... ¿Viste? Bueno, listo. Y si hay algo... ¿Vos estás sola? Yo sí. Está linda, Nina. Aparte siempre en lo mazo tenés... ¿Pino Solanas o Lilita? Oh, Pino. Yo creo que... Por lo menos nosotros en un momento compartimos muchas cosas de lo que Pino plantea alrededor del rol de las corporaciones que se llevan todas nuestras riquezas. ¿Viste? Ahora que viene el 9 de julio. La verdad que entre pagar la deuda, entre que se lleva a Chevron, se lleva a Monsanto, se lleva a Nils... O sea, estamos regalando las joyas de la abuela. Pino. Pino. Pino, Lilita. Pino. Pocho la Bessi. Pocho la Bessi. Pino. Ya vio el filón, ¿viste? Pocho la Pantera. Pocho la Pantera. ¿Qué dijo? No. ¿Cuál es la plena la foto? La Pantera, ¿no? ¿Qué heros? Pocho la Pantera. ¿Qué hizo todo? ¿Es lo cual esa foto? La Tanya. Pocho la Pantera. Pero por supuesto, Lina la Pantera. Claro. La verdad, la verdad. No, no, bueno, no, Pocho la Bessi. Pocho la Bessi. Es el capitalismo, Pocho la Bessi, te aviso. Claro, no, no, no hay que ver. No, Pocho la Pantera, más rústico, más... Cosos de Facebook. Claro, total. Es Rosarino, viste, que vive ahí. Ah, no, peor todavía sea Rosarino. Champagne o Hino? ¿Sos de Descaviar? No, no puedo. ¿Pero por qué no podés...? ¿Porque te ponés loca? No, porque no puedo tomar porque tengo un problema de salud que no me lo permite. ¿Pero qué sos? Porque viste que el alcohol nos pega a todos diferentes ¿Sos de pedo triste, pedo más alegre? No, no, alegre Además estuve exiliada en Colombia Y ahí aprendí a tomar ron y aguardiente Bebidas blancas se toma O cerveza Porque no hay vino, no había vino Entonces bueno Estaba bueno Porque esa es una borrachera alegre Además de que bailan y que es un pueblo muy alegre ¿Pero has estado perdida por el alcohol en algún momento? No, no, la verdad que no ¿Vos, Nina? Imaginate si además de todo te hubiera perdido por el alcohol No, yo tomo una fiesta Ah, bueno Tomo más cerveza que vino Tomo vino, me gusta más el vino tinto Pero tomo cerveza también ¿Pero sos de birra en la esquina? No ¿No? Yo imagino todo el piquete Claro, una birrita Qué rica la birra fría en verano No, en invierno también ¿Manguera o matafuego? ¿Por qué? Esto es ¿Vendría a ser larga y fina o corta y...? Como para usar una sutileza Y ancha Y ancha Depende quién Depende quién la lleve Porque conozco más de uno Mi mano, no te olvides que soy enfermera Entonces yo he lavado manguera, matafuegos De todos los colores Entonces con ocho... Con ocho quesitos de todo Claro Entonces uno después Después que conoció... ¿Te afecta el erotismo eso? ¿Eh? ¿Te afecta el erotismo? No, pero por eso lo importante es relacionarlo con el que la lleva Entonces si vos, si viene bien hasta la... Claro, no importa si no me diga matafuegos Igual los hombres pasamos por distintos estados, ¿no? Sí Porque una cosa recién saliendo de la pileta o del mar Todo achucharradito O otra cosa es... Yo el otro día, mirá, me levanté a la mañana Paso por el espejo, me veo y digo... Está para una foto ¿Qué dijiste? Está para una foto Está para una foto No, no, peludo 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 Sí, nos dimos cuenta ya Peludo Tampoco tanto Aunque ahora viste que hay muchos lampiños, ¿no? Sí, sí, se depila Casi que todo el mundo... El pocho la ve, si viste la pocha se tapa de... No, bueno... A mí me gusta, él no tiene nada No Es trepóquitos Mirá, tiene pelo, blanquito Pero te aviso que a mí... ¿Sumisa o dominante? En la vida En la vida No, no me sale, Sumisa Sí, ya no me manda Pero tampoco No, tampoco, pero... ¿Pero te gusta alguien? ¿Sos de encarar, sos de ir al frente? ¿O dejas que...? Y voy en todos los ángulos... Venga, Ruz Voy en todos los ángulos al frente Entonces a veces me gusta que vengan Lo que pasa es que parece que cuesta que vengan Porque te ven y me dicen, imagínate ¿Cómo hago? ¿Vos, Nina? No, yo soy Sumisa Para conquistar, sos romántica, Nina, ¿no? Yo me operé en el hotel, en el hospital italiano Y todas las compañeras me dijeron que era una compañera excepcional Que les conseguía siempre logros En el italiano estabas vos, ¿no? Sí, fui delegada toda la vida Sí, sí, te querían mucho las chicas, me dijeron todas Aparte yo elegí ser enfermera Por lo tanto no tengo ningún problema, me encanta Y después cuando descubrí en las condiciones que trabajan las enfermeras Empecé a ser delegada Porque me di cuenta que si uno dice que quiere defender al paciente Tiene que primero defender las enfermeras Porque uno no puede tener... Las enfermeras somos jefa de hogar, ganamos poco, tenemos hijos Muchas mantenemos hasta los maridos Y eso todo te pesa en la cabeza a la hora que vos vas a atender al paciente Entonces no podés decir que te interesa la salud Que te interesa... Eso si no le das el reconocimiento Mira, acá en la ciudad de Buenos Aires Las enfermeras están peleando por el reconocimiento en la carrera profesional Es la única profesión que no entró a la carrera profesional Y somos profesionales Reivindico, reivindico, Iván, a las enfermeras Sí, están en los momentos más sensibles y más delicados de todos nosotros Cuando afloran las miserias humanas Para contener una situación más que delicada Siempre están Así que el de acá de corazón, ¿no? Un beso para todas ustedes Domingo Cavallo o Roberto Labaña ¿Querías tipo fachero o mirá acá tenés? Cavallo Ninguno de los dos, en serio Porque ya que estábamos hablando de la deuda Cavallo reestatizó la deuda privada O sea, estamos pagando como parte de la deuda Las deudas de los grandes millonarios de este país Mientras se mueren los pibes en el hospital público Se murieron cinco esta semana Por eso me indigna, ¿me entendés? Porque la deuda interna... Y Labaña fue parte del mismo proceso durante el gobierno kirchnerista ¿Y con cuál te quedás, Loto? Y en todo caso con Labaña Sí No hay otra opción ¿Manteca o dulce de leche? Dulce de leche Desconfía de la persona que no le gusta el dulce de leche Claro ¿Te imaginas? Polina Eh... no, me gustan las dos cosas ¿Y qué desayunas? No, no desayuno yo ¿No? No ¿Nada comer? No ¿Ni unos mate, nada? Mate, sí Bueno, mate no es un desayuno ¿Cómo que no? Agua caliente ¿Vicky Cipolitakis o Charlotte Canigia? ¿Como quién te gustaría ser? Ay no, por favor Contar lomo lo de afuera, ¿no? Claro ¿Te imaginas así sonido o como si era una rubia? Nunca, ninguna de las dos Es más, la verdad que me parece lamentable para las mujeres que existan Eh... que además se dejan utilizar como referencia Como objeto sexual, como referencia de mujeres Este... a partir de... bueno, de que tienen unos lomazos Por lo menos Vicky Cipolitakis La famosa mujer objeto Claro, ¿viste? Entonces en una situación en que de verdad Todo el problema de la violencia a la mujer Está íntimamente ligada a que la mujer sea vista como objeto Sistemáticamente en la publicidad, en los programas de televisión, en todo Y que eso después establece, naturaliza De que entonces, bueno, si alguien la toca, le hace Todas las cosas que ellas se dejan hacer en televisión Eso se puede hacer en la vida cotidiana Y a partir de ahí, arranca el mecanismo de la violencia de género Entonces, no es menor Obviamente que no es menor, tema delicado Pero, ¿cómo ves a estas dos mujeres? Prácticamente como... dos... dos... mujeres Que plantean por momentos situaciones o soluciones en realidad casi utópicas, ¿no? Claro, no pagar la deuda Revisar la deuda, eso se debería tener una comisión De nuestro congreso que revise qué pasó Porque cada persona que negocia tiene un tanto por ciento, vos sabés, ¿no? Sí Es como legal Es como legal Y es... sí Vilma Ripoll es una persona que yo admiro Que es una trabajadora, nata Nina Ella era como un star en un momento No sé si vos te acordás Que hasta la... la sugirieron para conducir programas de televisión Nina Peloso que se puso los tacos también, ¿no? Cuando Raúl Castel Es que esta pareja desapareció un poco, no sé por qué ¿Qué fue lo que pasó con Raúl? Pero además de cortar, digamos Fue una... Raúl tuvo un peso muy importante en esta sociedad Daba una otra versión de los hechos ¿Y qué pasó con Raúl, Nina? No, pero hablá de mí porque yo estoy acá Bueno, sí, pero... Pero vos, de alguna manera, tuviste una sociedad con Raúl Y tuviste un peso también por estar al lado de Raúl No sé qué decirte porque... Raúl está en el norte, Raúl Está en el Chapozo Y bueno, y Nina es una luchadora también Pero bueno, tuvo su injerencia en los medios Y después medio como desapareció en su lucha Y la lucha continúa, Nina Continúa, por supuesto Yo les quiero agradecer que hayan estado con nosotros Gracias No, a vos y decirte que... Decirles que hoy desalojaron la entrada de Lear Una de las empresas de autopartes Donde habían suspendido 200 trabajadores y despedido 100 Que así no vamos a resolver el problema Del trabajo en el país Disculpa, no tengo más tiempo Te pido disculpas Quería decirlo Gracias